Que tranza la pinche bandota Como andamios Como andamios Como andamios Somos chidos perro, bien tranquilos perro Disfrutamos fumar mota Entre los cerros con los perros Jejeje, como va ese pedo Ninguna puta canción me se Pero todas ando cantando, me vale verga Vamos a hacerles un pinche video ahora Hablándoles Del King de la Furia Se me salio un pinche monstruo, hijo de su puta madre Que pedo monstruo Que pedo, que pedo Vamos a ver si se grabas ¿Por qué te saliste? Súbete Ven, ven, súbete No se alcanza a ver el pinche monstruo Ven, mira, ven Tómate la cámara Ven, güey, ven No se alcanza a ver el pinche monstruo Aguante, me dejen y lo meto Porque este vuelo se va a la verga Por allá Y el pedo es para regresarlo Aguanteme Y ya regresamos la banda Vamos a cambiar el pinche estación A la verga Entonces quiero hablar de este güey Del King de la Furia ¿Por qué? Porque Vi un video Ya había hablado de él Y de esto también Pero el Diego Quien sabe que me dijo ¿Cómo ves la opinión de este güey Que hizo contra el Darius? Está chido Me latió su opinión Lo que dijo Porque tiene razón el vato Pinche Darius Pues tampoco nunca ha comprado un pinche disco pirata O cualquier mamada Y está chido Sí Lo dijo bien Tiene verbo el puto Para decir las cosas Tiene labia Para metérsele a la gente La pinche cabeza O sea Hasta eso Porque él mismo se contradice Todas las pendejadas que él dice Se contradice ¿Verdad? Mi opinión es Lo que dijo con el El tío verde Dijo que En un video Donde están caminando Ahí por el Zócalo Dice No dice Yo me siento bien vergas Aquí cuando paso por aquí Por Por unas mamadas De los aztecas No me acuerdo que era Y este Y dice Porque yo desciendo de De unos pinches Maya Este Indios bien verga No No como ustedes Que descienden de tamemes Y Y pinches indios De bajo rango Quien sabe que tanta mamada Dice el vato este Mi pregunta es O mi pinche realidad es Si según tu Cuando yo me acuerdo Cuando Hablábamos De esas pendejadas No de De historia Ahí entre los camaradas O lo que sea Todos mis camaradas Pensaban Igual no mames Éramos bien vergas Éramos así Éramos asá Y éramos los más vergas Y yo en mi pinche Porque yo Yo no me caigo en los iconos Yo soy bien pinche hablador A mi me vale verga Puto que se enoje Me vale verga Yo le decía We Pues si hubiéramos sido tan vergas ¿Por qué chingados Llegó un puto español Y nos dio un puto espejo Y nosotros de pendejos O los indios Los aztecas Los que sean Los chingones Aztecas Super chingones ¿Por qué dieron Todo el puto oro Por un puto espejo Si éramos tan vergas O sea Pendejos somos Pendejos éramos Y pendejos vamos a seguir siendo A quien le duela ¿Por qué? Porque Y me pongo yo también En ese lugar El pinche mexicano Siempre se va Por el lugar Donde vea más Más conveniencia Más conveniencia Vaya Digámoslo así Somos capaces De discriminar A nuestra misma raza Somos capaces De De hacer menos A nuestra misma gente Mientras a nosotros Nos hagan sentir arriba Es lo que somos Y es lo que vamos a hacer Y es lo que siempre Vamos a estar haciendo ¿Por qué? Porque somos una puta mierda Entre nosotros mismos Todos Todos somos igual Hasta yo A lo mejor ahorita no Pero En algún tiempo Ah no Yo no me considero así Pero Pues nunca hay que decir Nunca Yo puedo decir No, no Ya no soy así A la verga Y al rato Pincho a tu mamón Culo a la verga O sea Todos somos así Cuando critican A muchos weyes De que a esa Le cayó la humildad Que la verga O sea Está bien Cuando tienen dinero Y se compran Sus cosillas Y todo ese pedo Está bien Yo los apoyo A la verga ¿Por qué? Pues porque Nunca hemos tenido Ni verga Y cuando lo tenemos Nos queremos Volver locos A la verga Yo apoyo Ese pedo Lo que no apoyo Es lo que hizo El pendejo Del Darius Tener dinero Y quererse Agandallar Con la gente Que no tiene Eso no lo apoyo La neta Eso no lo apoyo Me cayó Me cayó bien Lo que dijo Este pendejo El king De la furia Pero unas cosas No Porque hay cosas Donde él dice De que No Acá este wey Que pinche vato Como dijo el wey Pinche vato Mediocre O no sé Que verga Hijo de su puta madre Les voy a poner Un cacho Del video En el principio Ahorita Cuando acabe este Les voy a poner Un cacho Del video Donde según él dice De los indios Que no sé Que Que la verga O sea Se siente Queriéndose Sentir un indio Superior Que él siente Aún quien sabe Que Chinga tu madre Wey Lo que sientes Es cosquillé En el culo Es lo que sientes Pinche vato Pelaberga Entonces Les voy a poner Ese cacho O sea Se las quiere dar De superior a indios Cuando el pendejo Yo creo No sé si sabe O quiere tapar el sol Con un dedo Que los españoles Llegaron Y nos metieron Con una religión Llegaron Y nos metieron Toda la pinche Verga Toda la verga De regalándonos No Cambiándonos espejos Por todo el oro Que teníamos en las minas Nos tumbaron las minas Nos metieron creencias Que nosotros ni creíamos Nos metieron un chingo Mamás Llegaron Hicieron lo que Se les antojó Su puta gana Con todo México O sea De que Por muy vergas Que se sientan Los de la capital O los que seamos De la capital O los que hayamos Naciendo De la capital Y vivamos en el estado Vivan donde sean Su chingada gana Seguimos siendo De la capital Por muy chingones Que se sientan Los de ahí Nos metieron la verga Papá Nos metieron la verga Papu Y hay que ser realistas Para que queremos Tapar el sol Con un dedo De que éramos O no éramos Nos metieron el pito Bien bonito Si no ahorita México fuera Otro pinche desmadre Pero Por el mismo Pendejismo De nosotros Nos metieron la verga Esa es una Ahorita les voy a contar De su pinche Mediocresidad Eso la neta Yo nunca lo he hecho Y nunca lo haría ¿Por qué? Porque me avergüenzaría De mi mismo Ahorita les voy a poner Otro cacho del video Donde este pendejo Me hizo Como que un pinche Ñero Un chilango Falso Que se quiere sentir Ñero Que no sabe Ni qué Si es fresa Si es cholo Si es ñero Si es No sabe Ni qué putas es Ahí les voy a poner Otro cacho del video Les voy a hacer otro video Ahí les va Es que yo les voy a decir Algo amigos No es mal pedo Pero cada vez Que yo vengo A este lugar En México Y me acerco Ahí siento Una pinche vibra Bien cabrona Y es que Entre más me acerco más Y ahí entro En un museo Y siento así como Ay qué pedo güey Y sobre todo Cuando estoy Contra un uniforme De un caballero águila Esos Porque yo sé Que yo desciendo Esos güeyes La mayoría de ustedes Descienden de tamemes Y pinches indios De bajo rango Pero yo de los vergas Me encanté Ahorita van a ver ¿Eh? Los restos Chicas Sí, miren ¿Eh? Y Mis ancestros Se ayudan siendo De güeyes Que estaban sentados Allá arriba Dando órdenes Ustedes descienden De tamemes Ahí El templo mayor ¿Cómo cuánto costará Entrar aquí A 50 pesos? Es gratis Ya domingo Al rato Qué poca madre ¿No güey? ¿Sabes qué güey? Que las catedrales De otros países Güey O sea De la Piénica Latina O sea Tienen la arquitectura Similar y todo Por los españoles Pero son de otro color Pero son de otro color Sí güey Y la Nusa Tiene este color Porque los españoles Dijeron La verga Que vamos a andar Yendo por piedras Con las mismas piedras De las pirámides Órale puto A construir esto Y así pasó güey Pero en toda La república Todo en el centro En otros países De la Piénica Latina No pasó eso Pues porque Pues no tenían cultura No eran salvajitos La luz a nuestros amigos